Bienvenidos a Wikimartes de Marcas. Hoy estamos hablando de comportamientos digitales y queremos compartir con ustedes unos personajes muy importantes para este tema. En general, estos cuatro personajes que les vamos a presentar tienen diferentes modos de impacto. Un impacto cultural, un impacto en negocios, un impacto en nuestro cerebro y también un impacto en la forma en la que vemos las cosas. Empecemos. Nuestro primer personaje es Clay Shirky, un autor de múltiples libros que también ha hablado en múltiples ocasiones en TED.com. La verdad es que Clay es una de esas personas que tiene una opinión sobre todas las cosas digitales que están pasando y sobre todo sobre el impacto que tiene en los negocios, en la forma en la que las personas reaccionan y sobre todo en la forma en la que el común de las personas están adoptando las tecnologías. Él habla a favor del crowdsourcing. Crowdsourcing es poder utilizar a la multitud para poder hacer un montón de cosas. En su libro Here Comes Everybody realmente nos ayuda a entender lo que él llama el surplus cognitivo, es decir, una sobreproducción cognitiva que estamos teniendo como especie, como raza humana, teniendo un montón de cosas que compartir y las herramientas adecuadas para categorizarlo. Recomendado leer todo lo que Clay Shirky saque y su libro Here Comes Everybody. Nuestro segundo personaje es Susan Greenfield. Susan Greenfield es una neuropsicóloga de Londres, nacida en 1950. Tiene el honor de ser varonesa y pertenecer al de House of Lords, que es, digamos, una super cámara que revisa lo que hace el Senado o el House of Commons de lo que ellos tienen allá en Londres, como la forma en la que se maneja el gobierno. Este título nobiliario la ha ayudado a poder generar más fondos para su investigación en dos principales áreas, el área de investigación de Alzheimer's y el área de investigación de Parkinson's. Su investigación sobre estas dos enfermedades la han ayudado a acercarse a su tema de investigación actual, ADHD o Attention Deficient Hyperactivity Disorder o Desorden de Hiperactividad con Deficiencia de Atención. Esto básicamente la ha acercado a personas que tienen problemas para mantenerse concentrados en el ambiente actual, es decir, el ambiente enriquecido en el que vivimos actualmente. Susan ha publicado varios libros, nosotros hoy queremos recomendarles Mind Change, que es específicamente el impacto que está teniendo en nuestro cerebro todo el que estemos conectados a múltiples personas, a múltiples dispositivos. Por favor, acérquense a toda la investigación de eficiencia mental que ella tiene y neuroanatomía que está publicando actualmente a través de su libro Mind Change. Nuestro tercer personaje del día es Alan Treffler. Alan Treffler es el fundador de Pegasus Systems, la compañía que organiza Pegas World, que básicamente es una gran conferencia de tecnología. Él es un autor, un consultor y un estudioso de el impacto económico y social que tienen las tecnologías de internet. Además es un gran ajedrecista y es un ajedrecista profesional a nivel mundial que compite, pues ya se imaginarán, el tener una mente estratégica claramente ha tenido una ventaja por tener un entrenamiento en el área de ajedrez. Alan es nuestro tercer personaje del día por su libro Build for Change. En este libro básicamente nos está invitando a que nuestras compañías no se organizen focalizadas en el consumidor, sino focalizadas en engage el consumidor, es decir, en tener una relación directa con él. Él explica que cuando una compañía se focaliza en el consumidor, lo que trata de hacer es encontrar qué es lo que necesita para ofrecérselo, mientras que cuando se focaliza en engage, es decir, en tener una relación con ellos, lo que hace es crecer a medida que se va dando cuenta que el usuario tiene diferentes necesidades. Por favor, acérquense a su libro Build for Change y prepárense porque lo que nos dice es realmente asustador. Nuestro cuarto personaje del día se llama Don Tapscott. Él es en general un gran consultor de líderes a nivel digital. Él está todo el tiempo buscando cuál es el impacto de la tecnología y cuál es la promesa de la tecnología a través de diferentes medios, como por ejemplo sus publicaciones, las conferencias y sobre todo la relación directa que tiene con varios líderes globales que están haciendo. Ahora, hay una cosa específica que les quiero contar sobre Dan Tapscott. La primera vez que tú, Yuizaza, yo tuve o algún tipo de acercanía con planeación fue en este libro. Uno de los primeros libros que Don publicó. Este libro se llama Creciendo en un entorno digital y fue increíble para mí. A mí me abrió la cabeza de una forma gigantesca. Fue un regalo de Gina Santana, que ella actualmente es la directora de planeación. Hoy me enteré que es la directora de planeación de Leo Burnett Worldwide y la verdad me pareció como increíble que la persona que me regaló un libro cuando yo no tenía nada que ver con planeación fue de los primeros pushes que tuve para acercarme a la planeación. Entonces, un gran saludo para Gina, pero sobre todo los invito a que se acerquen al último trabajo construido encima de este. Él ha tenido, Don ha tenido un montón de libros encima de este, entre ellos muchos famosos como Wikinomics, pero su última publicación se llama Grow Up Digital. Este libro se llamaba Growing Up Digital, o sea, Creciendo Digitalmente. Pero él, el último libro que acaba de publicar se llama Grow Up Digital, que son los que crecimos en este ambiente y ahora somos adultos. Acérquense a él para entender el impacto que ha tenido en las personas que actualmente tienen poder adquisitivo muy alto para poder realmente entender las oportunidades que nuestras marcas y compañías tienen en este momento. Gracias por acompañarnos en Wikimartes de Marcas hablando del cambio del comportamiento digital de las personas y los personajes que lo han estudiado. Coméntenos otros temas para estudiar aquí en Martes de Marcas utilizando el hashtag Martes de Marcas en Twitter. Exploren el resto de los videos sobre el comportamiento digital.